un pequeño vídeo para la cuenta de super huesos blog síganme lo sigo cerro de rubidux así está lleno de vapor estamos cambiamos un poco el camino creo que eso está mejor muchos escalones pura bajada lo que me estaba perdiendo está súper bien venirse por ese lado ya estaba poquito esclareciendo porque estaba muy nublado la neblina casi no permite ver nada muy bonito por aquí adelante caminante está bien perros que por todo esto chaves está bien chingón chave paces de película de terror tú todo es hermoso por ese lado no me lo quise perder de grabar esto porque me encanta todo esto así como se ve chingón de parís animo mamacita chale 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 un dos tres un dos tres chingón no sabía y aquí ingresamos chavarán subiste en otra ocasión le damos para allá para de cuenta como volver a bajar y nos vamos por aquel lado y no se ve y otro montón de escalones por allá de salir aquí ingresamos también chingón yo siempre he visto sus cargas pero no saben ni qué onda fuga ahora ahora no rodeamos mucho porque hay un pendiente y que tiene que ser mi cuñiz tenemos que hacer rápido pero ahorita era subió hasta aquí y luego bajar otra vez otro lado y sube dos escalones y salimos a ver a ver atrás por esta carretera es perrísimo nublado muy bonito ese día un cafecito unas horriditas recién salidas una carnita unos taquitos que vamos a hacer ahorita para almorzar porque nos gusta el ejercicio pero también nos gusta comer bien me gusta mucho este camino pero me gustó más del otro apenas ayer lo conocí qué precioso dios mío y me gustó mucho chingoncísimo me encanta todo esto nomás que maravilloso wow me parecen de terror ustedes me parecen de terror ustedes no se les olvide suscribirse en nuestra cuenta super huesos vlog síganme y los sigo puro contenido sano algunos videos chistosos no más que hermoso preciosísimo ¿hontan chicas? jajaja jajaja esta chiquita piensa que salió en la cámara pero no yo no vengo grabando a nadie puede ser ofensivo a mi cuñada ayer la mordió un perro y salió mal con con una persona dijo que tenía un perro y que le atascó su mordida pero buena en la pierna le rompió el pantalón y todo eso no me cuñes no hay nada dejada dice que le dijo la señora oh disculpa no es así mi perro ay que hermoso y le dije ¿todo bien chave? me dijo sí dentro de lo que cabe y volteé sus piernas y le estaba colgando el pedazo de carne le dije ay no le dije subote el pinche pedazo se te está colgando jajaja ontan jeje muy hermoso el día mira Henry para cuando vengas fuga te vamos a enseñar ya otro otro camino este ya viene siendo el mismo porque subimos y ya no no quisimos sino para otro lado porque mi coñillo iba a prisa perrísimo cuenta la leyenda que por este barranco hacia allá hacia el fondo se fue una persona en baica y quedó buenos días qué bonito ¿verdad? sí hermoso que se fue por allá en una baica y quedó ensartado justo a cabeza en una en una varilla ay no qué horror qué historia tan qué historia tan es personal eh estoy aprovechando te ve maravillosa chablita y casi llegamos a la cima por ahí hay otro camino que va hacia arriba casi no se puede apreciar nada de tanta neblina pero eso es parte de lo hermoso mucha gente tan temprano yo pensé que no iba a venir nadie porque como está el clima también dice que aquí se la pasaba la loca de San Blas sentada en esa silla que una vez sino por acá ahí se quedaba qué historias qué hacía la loca de San Blas acá en California miren la luna qué hermosanos estamos llegando aquí el puentecito este en serio yo no otra vez he venido no hay tanta gente buenos días el clima no nos detiene ahí está el puente vamos a subir o no ¿sí? sí para allá vamos a subir y luego regresamos y nos vamos otra vez por el camino pero ya no vamos a darles y nos vamos a agarrar para acá su vida hermoso un puentecito un puentecito bonito un puentecito bonito un puentecito bonito ya se olvidaron de mí ¿dónde están? no me pelan y es que tenía que grabar esto porque muy poco se ve no lo iba a perder esos días me encantan no me gustan tristes no me gustan tristes pero pero están bonitos ese video lo voy a ver en la tranquilidad de mi casa almorzando unos taquitos ricos que vamos a hacer y mi princesa vamos a invitar a la cuñiz creo que ya se está aclarando hermoso ya me dio hambre ya estamos alcanzando la cima vengo un poco cansada porque traigo las pesas en una sola mano por venir maniobrando el celular cima por fin ya no se puede ver el camino no a ver a las chicas les ha aburrido un poco yo creo porque siempre venimos bueno ayer fue nuestro primer día porque nos encontramos aquí en el cerro ya anteriormente estábamos viniendo pero no coincidíamos porque ella se venía por el camino que nos dijo otro camino y ayer por coincidencia nos encontramos ya nos contó que existía ese camino chido y la verdad si pura escalera aquí aquí me sembra como San Francisco no sé porque cada vez que hemos ido a San Francisco el clima está así que hermoso dios mío hay que ir arruinando un poco con esa tela pero yo creo que es por precaución de que se está derrumbando ahí ahí están las canijas por allá por allá no se ve clarito pero por ahí se está derrumbando yo creo que es por eso que pusieron esa tela como precaución ay chicas hola cansadas si dijo un de la otra no si también perros queda chave agüita ya voy a cerrar este vlog no se les olvide suscribirse en nuestra página nuestra cuenta de super hueso vlog síganme y los sigo no voy a dar una por aquí listo listo ok no vamos por abajo o por allá ok retorno así se ve aquí que hermoso ay wey aquí ya se pareció alguien por allá aquí en la cautelaria con el henry con henry digo con el henry es henry cuando viene mi sobrino por acá aquí se nos sentamos listo a cerrar el vlog con este arbolito tan bonito o con este vamos a cerrar aquí mirad nomás como está una blinda bien bonita por eso se me antojo grabar lo voy a subir a mi cuenta ok nos vemos chicas no se les olvide a todos nuestros espectadores suscribirse por favor super huesos vlog síganme y los digo fuga